Bienvenidos al Top 5 de la fase de grupos de la tercera temporada de StarCraft II Copa América 2017 Número 5 Dacon en contra de Eric, Dacon atacando con los mutaliscos, Eric que se va a poner a defender con los Infestors Se va acercando y lasa el crecimiento Funguideo, agarra a los mutaliscos de su oponente Pierden toda la vida y con esto pierden la batalla y Eric se lleva la victoria en esta partida Número 4 Terran en contra de Serg, Champ en contra de Jarpy, Jarpy que tiene una excelente defensa con todos los tanques en una excelente posición Sin embargo el jugador Champ tiene sed de victoria, agarra a los Vipers y toma por completo a esos tanques sacándolos de posición Caen inmediatamente y las fuerzas de Champ simplemente destrozan todas las unidades mecánicas de su oponente Número 3 La batalla entre Kelasur en contra de Smile, Kelasur que tiene que mandar a todos los BCS para poder defender su base Una vez que lo haga va a obtener la victoria y esto es lo que puede hacer el jugador brasileño Destruye por completo lo que tiene Smile y con esto se lleva la victoria Número 2 Dos jugadores Teric, Ryu en contra de Villor, Villor que empieza a perder bases y lo único que le quedan son los Bailings Se prepara para la defensa con todos estos Bailings, tiene más de 30 pero no se espera el crecimiento funjoideo Y pierde la oportunidad de defenderse en contra de Ryu que aplasta por completo el ejército de su oponente Número 1 Tenemos la partida entre Terran en contra de Zerg, Maker en contra del jugador Egg Maker que le hace un chiste de 3 cuarteles proxy a su oponente lleno de Marines Y también va a sacar un proxy bunker cerca de la base natural Pero el jugador Egg se da cuenta, manda a los trabajadores, se defiende de manera adecuada, destruye ese bunker Sin embargo lo que el jugador Egg no se espera es que Maker manda todos los BCS al ataque junto con los Marines El jugador Zerg ya está un poco confiado y no se espera que es lo que se avecina Ve que están los Marines y lo que se da cuenta demasiado tarde es que llegan los BCS de su oponente Y con los BCS ampliando todo el daño, el jugador Maker obtiene una enorme ventaja en esta partida Muchas gracias por acompañarnos y sigan sintonizando StarCraft II Copa América